Ahora vamos a jugar el juego flechas. Este juego mide el factor de control inhibitorio. Veamos cómo se juega. Adelante. Cada vez que aparezca una flecha en el centro apuntándose a la derecha, debes presionar la flecha de abajo que está apuntando hacia la misma dirección. Es decir, esta. Cada vez que veas una flecha apuntándose a la izquierda al centro, debes presionar la flecha apuntando hacia la izquierda aquí abajo, tal como muestra la figura. Cada vez que veas una flecha apuntando hacia arriba al centro, debes presionar la flecha de abajo que apunta hacia arriba, tal como se muestra. Ahora, cada vez que veas una flecha apuntando hacia abajo, no debes presionar nada, solo espera. Practiquemos e intenta hacerlo lo más rápido que puedas. Inténtalo de nuevo. La flecha apuntando hacia arriba, al centro, quiere decir que debes apretar la flecha de abajo apuntando hacia arriba. A peso. Muy bien. Bien hecho. Muy bien. Inténtalo de nuevo. Recuerda, cuando veas una flecha en el centro apuntándola hacia abajo, no debes presionar nada, solo espera. Bien hecho. Ahora juguemos. Esta vez no te diremos si estás bien o mal. Ya. Ya. Esta vez el juego va a ir más rápido. Muy buen trabajo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias por ver el video.